Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar en este capítulo de lo que es las generalidades de patología, qué entendemos por patología, qué estudios se realizan en un laboratorio y básicamente cuáles son las técnicas que se usan para después ver el material. Vamos, decidí comenzar en esta vez con una imagen de un día medio triste y nublado para que nos acordemos que aunque hoy el futuro está un poco cubierto de nubes en este momento de pandemia que de hecho nos obliga a tener estas clases virtuales, pensemos que incluso de las nubes más negras también cae agua limpia. Esta es una imagen del Parque Nacional Lanín en San Martín de los Andes. Seguimos, vamos a comenzar por qué entendemos por patología, qué estudia la patología, ¿no? Y básicamente estudia los cambios estructurales y funcionales de las células, tejidos y órganos que son determinantes para producir la enfermedad. En general, ustedes van a escuchar que hablamos de una patología general y de una patología especial. En la primera estudiamos como los principales procesos que intervienen en el desarrollo de una enfermedad. En la patología especial nos vamos a detener en los sistemas, es decir, mientras en la patología general vamos a ver las generalidades de qué entendemos por una neoplasia, cómo se produce, cómo se lesiona una célula, un órgano, un tejido, qué respuestas produce el organismo para subsanar esos procesos. En la parte especial de la materia nos vamos a detener más en lo que son los distintos aparatos. Básicamente, esto es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Los principales aspectos del proceso patológico. Esto es típico que ustedes se pierden muchas veces, igual a como les pasaba en anatomía o en histología, se encuentran con que la materia es muy larga y dicen, ¿cómo tengo que estudiar una patología? Bueno, lo primero que tienen que hacer es intentar ver bien cuáles son los aspectos principales del proceso patológico. Cuál es la etiología de una enfermedad, es decir, la causa u origen, la patogenia, cómo se desarrolla, por qué mecanismos se produce la lesión y cómo afecta de esa forma a la célula o tejidos. Los cambios morfológicos que va a producir, es decir, esas alteraciones características de la enfermedad. Y por supuesto, ahora vamos a unir todo lo estudiado hasta acá, desde los cambios macroscópicos hasta microscópicos, para ver finalmente los trastornos funcionales que produce. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en anatomía patológica? Bueno, voy a intentar mostrarles con una serie de fotos, explicarles el proceso de procesamiento de un material. Básicamente vamos a tener distintos tipos de materiales. Citológicos, es decir, donde vamos a estudiar células, básicamente existen dos tipos de citología. La citología exfoliativa, es decir, donde estudiamos las células que se descaman, y la citología aspirativa, donde van a predominar todos aquellos estudios citológicos que se hacen por punción, aspiración, con aguja fina. También vemos estudios de biopsias, es decir, de pequeños pedacitos de tejidos, ya sea por técnicas endoscópicas, incisionales, quirúrgicas, de piezas oncológicas. Y por supuesto, ya hablaremos en otro momento, también podemos hacer autopsias. Otra parte importante que se hace en el laboratorio de patología son las congelaciones. ¿Qué es esto? Es cuando se realiza una operación generalmente oncológica y el cirujano necesita saber si lo que sacó es básicamente bueno o malo para de ahí seguir con una conducta quirúrgica más o menos agresiva. Pero empecemos por el principio, valga la redundancia. ¿Cómo llega el material al servicio de anatomía patológica? Básicamente se recepciona, el material tiene que estar muy bien rotulado, el nombre y apellido tiene que estar puesto tanto en el material como en la bolsa, generalmente donde se recibe el mismo material. Tiene que contar esa boleta con los datos clínicos del paciente. Esto es importantísimo. Alguna vez hablaremos de la importancia que tiene la biopsia como desde un punto de vista médico legal. Técnicamente es una interconsulta que un profesional le está haciendo a otro, el cirujano, el dermatólogo, el ginecólogo, en este caso al patólogo. Tiene que contener los diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo que el médico que tomó la muestra piensa que tiene ese paciente? Los líquidos se tienen que recibir sin ningún tipo de agregado de fijadores y generalmente, bueno, los líquidos se reciben frescos sin ningún tipo de fijador. Por ejemplo, se hicieron una punción pleural y se tienen que guardar en la heladera donde pueden permanecer hasta dos días. Las biopsias, por ejemplo, no sé, operaron un apéndice y mandan el apéndice para estudiar la anatomía patológica, se reciben en formol, generalmente al 10 o 20%. En el laboratorio, básicamente, cuando hablamos de citología, se reciben muchos líquidos, líquidos de cavidades, cavidad pleural, líquido acítico, pericárdico, líquido de lavado peritoneal, generalmente para ver si hay siembra de tumores ginecológicos, lavados bronquiales, lavados bronquial violares. Bueno, acá tienen como la técnica recibe el material, generalmente se centrifuga porque aunque uno vea solo líquido, siempre hay células que descamaron, en este caso el proceso no importa, con detalle que lo sepan, pero bueno, se centrifuga 10 minutos o 600 revoluciones, generalmente se coloca en vidrios con albúminas, se realizan los extendidos y se fijan en alcohol 96. Generalmente hay distintas formas de tinción, de las cuales vamos a ir hablando. Acá vamos a ver algunos ejemplos, ven uno, después finalmente al microscopio, acá no ven, son líquidos estos, por ejemplo en este que es un lavado bronquial, ustedes no en histología, veían, no sé, pulmón, bronquio y veían un tejido y decían, esto es un órgano con determinadas características, tiene un epitelio. En los estudios citológicos ven células, como acá, células sueltas, fíjense cómo en el sector de abajo de la imagen pueden ver una célula con cilias, incluso, y las características, y acá evaluan las características, si el núcleo tiene una relación correcta con el citoplasma, si hay mitosis, etc. Miren acá que bien que se ven las células bronquiales con las cilias. Lo mismo cuando vemos líquido acítico, en este caso estamos viendo células mesoteliales reactivas, del mesotelio, del peritoneo en este caso, con más o menos aumento para ver las características de los núcleos, si tienen núcleo evidente o no, ya vamos a ir más adelante a ver, analizar esas características. Lo mismo en un líquido pleural, ¿no? Vemos células sueltas. El lavado bronquialveolar, bueno, se procesa diferente, no es tan importante, no es tan importante que lo sepan ahora, ¿no? Pero también vemos células sueltas. El líquido cefalorraquidio tiene una particularidad para procesarlo, pero también vamos a ver justamente si es un líquido acelular o si tiene linfocitos o monocitos o espurulento, que nos va a indicar distintas cosas, lo mismo que en la orina, ¿no? Fíjense, en este caso estamos viendo células, esas células más rosaditas y las otras más azules, son células de epitelio plano estratificado que se descamaron, puede ser del extremo vital de la uretra o incluso del mismo epitelio transicional. Con la biopsia sí nos vamos a detener un poquitito más. Acá ven, como en el video que también tienen en el canal donde les puse como ejemplo cómo se procesa, en ese caso creo que habíamos hablado de cómo se procesaba una vesícula. Acá pueden ver cómo llega el material biópsico, ese pequeño pedacito que sacaron de material y que están en esos frasquitos que cada uno está rotulado y aparte la boleta. El material en esos frasquitos está con formol. Uno del material incluye tacos, en este caso por ejemplo seguro es una vesícula, ustedes entran generalmente dos o tres tacos del material, de los sectores que quieren estudiar. Observen en este caso el material más alargado, ¿sí? Es un corte donde podemos ver de un lado la mucosa y del más verdosa y del otro la cerosa y el otro también un cortecito de la mucosa, seguramente que le dieron también el ganglio cístico y lo incluyen en ese cassette, como se denomina, que está por, perdón, vuelvo a la diapositiva anterior, donde va a pasar por distintos líquidos. ¿Por qué? Porque la biopsia tiene que ser deshidratada, por eso se pasa por distintos alcoholes 96, después por alcohol 100, ahí pierde el agua que tiene ese pedazo de tejido, luego pasa por silol para perder ese silol y finalmente por parafina. Perdón, cuando pasa por silol queda ahí para perder la grasa, pierde la grasa también, ¿no? La preparadora, ese proceso tarda generalmente 24 horas, al otro día, como esa parafina es una parafina que está a más de 60 grados para que esté líquida, la parafina, ustedes saben, a temperatura ambiente se solidifica, saca y construye esos taquitos con material de parafina. Lo incluyen parafina para que la parafina se solidifique y esos taquitos que hicimos quedan como en estos pequeños cuadraditos. Hoy, incluso esta foto hoy en día, estos taquitos quedan adheridos a ese mismo casetito azul que vieron ustedes donde se incluía material. Hoy queda así como estos. Y esto es lo que las técnicas, ese taquito, es lo que las técnicas después colocan en un micrótomo para cortarlo con una aguja y hacer pequeñas capas de muy pocos micrones de espesor donde la parafina sirve de vehículo para ese pequeño sector cortado del tejido. Otro micrótomo, otra preparadora cortándolo y ese tejido, luego esa pequeña película se extiende en agua generalmente tibia y se coloca ese material sobre un portaobjeto. Como ustedes pueden observar, acá el tejido no se distingue, ustedes saben que las células no tienen color, después lo vamos a colorear pasándolo por distintas tinciones. Eso se hace en una batería donde hay distintos líquidos, depende de lo que querramos ver del material. Ustedes saben que hay distintas tinciones que se usan de rutina. Generalmente también uno le puede hacer otro tipo de técnicas. La que se hace de rutina es la técnica de hematoxilina eosina. Ustedes saben, la hematoxilina eosina son dos colorantes con distintas características, uno es ácido y otro es básico, con lo cual el básico, que es la hematoxilina, va a teñir sobre todo las estructuras nucleares. Y la eosina, que es ácido, va a teñir sobre todo los citoplasmas. Ese material, una vez teñido, se coloca un cubre objeto por encima y queda, así como estamos viendo en esta diapositiva, rotulado con el número que le pusimos cuando dimos entrada al material, listo para que el patólogo lo vea microscopio. Acá tienen las principales técnicas citológicas. Es importante que la mayoría de estas ustedes las reconozcan. Por ejemplo, no sé, la hematoxilina eosina, que es la que se usa habitualmente. ¿Para qué es? Para ver justamente las estructuras tanto nucleares y citoplasmáticas mejor. El PAS, la técnica de PAS, es sobre todo para ver la membrana basal. El tricrómico es una técnica que utiliza distintos colorantes que marcan muy bien el tejido fibroso, útiles en algunas patologías como cirrosis o cuando queremos ver si hay cicatrización en alguna muestra. El sudam es una técnica que marca de distinto color la grasa. Tengan presente que esta, de las que están mostradas en esta diapositiva, es la única técnica que lleva una preparación diferente el material. ¿Por qué se les ocurre? Porque yo les dije que durante el procesamiento de las biopsias, el último paso antes de la parafina líquida es el silol. ¿Y el silol qué hacía? Se comía las grasas. Si ustedes hicieran ahí un sudam no marcaría nada. El azul de Prusia, para ver el hierro. La técnica de Ciel-Nielsen, para ver por ejemplo vacilos ácidos alcohol resistentes como es en el caso de la tuberculosis. La técnica de Gram para estudiar las bacterias. Si hay colonias bacterianas que pueden ser Gram positivas o Gram negativas. El azul de Toluidina, el Grocott, que también se usa para ver algunos microorganismos. La técnica de Boncosa, que está formada en base a nitrato de plata y que se utiliza para el estudio de la formación sobre todo de partículas de fosfato de calcio. Es una variante de la tensión argéntica. El rojo Congo, que se utiliza para ver determinadas proteínas anómalas. Muchas de estas vamos a ver luego en algunas patologías específicas cuando se usan. Este es un pequeño resumen de cómo se procesa una muestra. Fíjense que lleva casi más de medio día, casi un día el procesamiento en todo, hasta que llega a los últimos baños de parafina. Tanto el alcohol 96, los dos alcoholes 96, porque para sacar el agua en forma gradual queda dos horas en un alcohol, después se pasan todos esos cacetitos azules a otro alcohol, etcétera. Más o menos lleva bastante tiempo. Bueno, el detalle de cómo es el procedimiento para hacer la técnica de hematoxilina de osina, no es necesario que lo sepan, pero sí sepan qué es lo que se ve con hematoxilina y con eosina, ¿no? En este caso, no importa que sepan qué órgano es, todos los puntitos azules que ustedes ven, es el núcleo que se ve bien azul. ¿Por qué? Porque el núcleo que está formado por ácidos nucleares se va a teñir sobre todo con la hematoxilina, que es un colorante básico y que es azul. El citoplasma, que tiene mucho menos y que es más básico, se va a teñir con eosina más rosadillo, lo van a ver. Miren acá, a mayor aumento. Otra biopsia, estas son las biopsias con las técnicas comunes de hematoxilina eosina. En este caso, no sé si reconocen, pero es un asino glandular, varios asinos glandulares, todos los redondelitos azules son núcleos, no es importante que sepan ahora todavía poder ver qué órgano estamos viendo. Nuevamente el repaso de las principales técnicas que tienen que conocer. En este caso, fíjense una piel, como con técnica de paz, podemos ver un poquito mejor las membranas, ¿sí? O algunos mucopolisacarios típicos que se pueden ver en algunos estratos del epitelio pavimentoso estratificado. Un tricrómico, fíjense qué linda foto en cuanto a lo que ven ustedes azul, ¿sí? Es la fibrosis. Esto, aunque a ustedes les parezca mentira, y sé que capaz no lo dirían, es un hígado. ¿Se acuerdan que ustedes en histología veían ese hígado bien rosadito, con ese famoso lobulillo hepático? Muchas veces en histología vemos la histología de hígados de chancho que tienen ese hexágono perfecto. En este caso, es un hígado humano alterado con una patología como es la fibrosis. Todo lo que ven ustedes azul, que está formando como esos nódulos, se tiñen azul justamente con tricrómico. Si a esta misma, en vez de ver un tricrómico, estuviésemos viendo una hematoxilina de osina, no veríamos tan claramente qué cosa es fibrosis y qué cosa no. Las técnicas de grasa, fíjense cómo esas gotitas bien naranjas que ustedes ven, es grasa intracelular. Yo les dije que, en este caso un sudán, cuando uno quiere hacer un sudán a un material, el material tiene que venir en fresco, sin haber estado en formol preferentemente, y se corta en fresco y se lo tiñe directamente en fresco porque lo que queremos es que no pierda las grasas. Miren acá, todas esas gotas que ven naranja es grasa. Otro, para que vean cómo se ven distintos según la técnica. Bueno, azul de Prusia, ya lo vamos a ir viendo más específicamente, un azul de Prusia en un hígado para ver justamente algunas cuestiones que no las quiero adelantar para que no se mezclen. Una técnica de Silnilsen, fíjense, esos palitos que ustedes ven medios violáceos en el centro de la foto, son vacilos. Vacilos ácido alcohol resistente que se tiñen de violeta justamente con esa técnica. Típico de ver en el interior de algunas lesiones, como son los granulomas con necrosis casiosa, en tuberculosis. La técnica de Silnilsen se utiliza muchísimo, se utiliza básicamente para encontrar vacilos ácido alcohol resistente como el vacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculosis, del cual hablaremos largo y tendido en otro PowerPoint. Más vacilos de Koch. La tuberculosis, vamos a ver que en una de las formas que tiene, que es la tuberculosis miliar, puede diseminarse básicamente a cualquier órgano y en la tuberculosis muy productiva, con mucha cantidad de vacilos, podemos encontrar los vacilos en todos los órganos. Otra, miren acá abajo, a la izquierda, esos palitos naranjas, son vacilos. Técnica de Gram, esas manchas azules que ven ahí, está mostrando que son colonias bacterianas. Bueno, en este caso, se ven más pálidos esos palitos, que ya vamos a ver que son hifas micóticas. La técnica de Grocott, también, fíjense que acá no se ven en el órgano, básicamente, núcleos o citoplasma, pero esos palitos, esas pseudo-hifas que están viendo ahí, se tienen positivo con Grocott. A lo largo de la cursada, iremos viendo distintos microorganismos que van positivos con esta técnica de Grocott. Azul de Toluina, bueno, son distintos ejemplos, técnicas de Boncosa. Rojo congo, miren, en este caso es un glomérulo renal, justamente para ver cómo, que tiene esa sustancia retringente, que en realidad es rojo congo, que a veces incluso, para decir mejor de qué viene, se puede ver bajo un microscopio de luz polarizada, y se ve como estamos viendo en este caso. La citología, el estudio del material citológico, ya sea porque uno procesó el líquido pleural, el lavado bronquial, etcétera, esparció lo que sedimentó y todo en un portaobjeto, o porque tomaron una citología exfoliativa, como puede ser el ginecólogo cuando realiza un papá Nicolau y lo extiende en un portaobjeto, también se va a pasar por distintos líquidos para teñir ese material, también se va a deshidratar esas células y se van a teñir, en algunos casos es necesario después volver a hidratarlo, y cuando uno lo ve al microscopio, ve así, esta es la típica citología exfoliativa que todas las chicas alguna vez se deben de haber hecho un papá Nicolau, uno ve así, células. Las más grandes que están viendo acá, Rosa, en este caso son células descamadas de la porción superficial del exocérvix, que se acordarán que era un epitelio plano estratificado. Otro, en este caso estamos viendo con células más basales, acá es muy importante en los papá Nicolau ver, como en este caso, las características de los núcleos, uno puede llegar a ver muchas lesiones, ya sea pre-neoplásicas, no es este el caso, o inflamatorias en esos extendidos. En este caso, bueno, fíjense que estas células no son iguales a las otras, y también son de un papá Nicolau, acá vamos a ver células que ya vamos a ir viendo qué características tiene, pero de antemano les voy diciendo, fíjense que acá están alterados los núcleos, los núcleos son irregulares, esas células bien rosas que ven son disqueratósicas, algunas tienen hasta un pequeño microalito claro, esto ya no es muy bueno. Por supuesto que uno en los extendidos, no es lo mismo ver el extendido de una chica de 15 años, en un papá Nicolau, que de una señora de 80, ¿no? porque ustedes saben que el exocérvix, como vamos a ver cuando veamos genital femenino, es mucho más atrófico en la postmenopausia. Después hay técnicas especiales, que no es el objetivo de este PowerPoint verla, pero como la técnica de inmunofluorescencia o las técnicas de inmunohistoquímica, en donde uno va, utiliza generalmente anticuerpos marcados con determinada sustancia y anti, anti, anticuerpos para revelar distintas estructuras. La inmunohistoquímica es muy utilísima, hoy en día se ha convertido prácticamente en una técnica de rutina porque nos permite estudiar el citoesqueleto de las células. Entonces, si bien ya vamos a tener una clase más específica de inmunohistoquímica, por ejemplo, si nosotros tenemos dudas porque en determinados tumores que son muy, muy desdiferenciados, es decir, que cuesta ver si la célula es una célula epitelial o no, uno busca el filamento de las células, ¿se acuerdan? Esos microfilamentos y filamentos intermedios que estudiaron en isto, citokeratinas, bimentinas, las células epiteliales tienen citokeratina, las células resenquimáticas bimentinas, porque la célula, cuando se vuelve loca y crece como formando un tumor, por ejemplo, lo último que pierde son sus filamentos, su citoesqueleto. Y a veces, cuando tenemos una metástasis o no sabemos de dónde viene un tumor, justamente la búsqueda de estas células es lo que nos permite ver con exactitud o decir de qué órgano se originó, porque cada célula tiene un esqueleto de filamentos propios. Por supuesto, cuando uno recibe un material es importantísimo hacer la descripción macroscópica, ¿no? Como en este caso que estamos viendo una losange, uno tiene que decir que está viendo una losange de piel con determinadas características, determinados colores, con cicatriz o no capaz en el medio, o a veces recibimos un tumor y uno lo corta y lo tiene que describir. Se ve una formación tumoral con características musinosas, gelatinosas, con coloración azulada. Es muy importante ver la macroscopía de una lesión, ¿no? Fíjense, en este caso es un estómago, por ejemplo, que está abierto, cabe en el esófago hacia la izquierda y la desembocadura en el bodeno a la derecha. Y fíjense cómo arriba a la izquierda tienen esta lesión como ulcerada, en este caso también con un centro deprimido, pero sobre elevada, bastante bien definida. Hay pérdida de los pliegues rugosos normales del estómago. La mucosa cerca del esófago está congestiva. Todos esos datos lo tienen que consignar, ¿no? Miren, en este caso, dos lesiones ulceradas, la de la derecha en un estómago, la de la izquierda en un esófago, bastante fea la de la izquierda, seguramente uno lo ve eso y lo primero que piensa es que es un carcinoma, ¿no? Generalmente, en este caso, cuando se llega a sacar la pieza, ya se hizo una biopsia previa y el diagnóstico no lo tiene, pero es importante describirlo, medirla. Es muy importante la medición de estas lesiones, porque después va a influir en la estadificación de la muestra. Otra lesión en un sector de un esófago, esto si mal no recuerdo de la foto, creo que era un leiomioma, un tumor benigno de la pared muscular. A veces uno recibe una pieza, como puede ser una mama o algo tumoral, y tiene que describir lo que ve, ¿no? Siempre hay que cortar el material también para hacer la descripción de qué encuentra al corte, en este caso, todo el tejido amarillo que venen, sobre todo tejido adiposo, con tractos más o menos fibrosos. La descripción va a ser clave en cada material que veamos. Por último, antes de terminar esta pequeña clase introductoria sobre qué materiales vemos en anatomía patológica, a modo de resumen hasta ahora podemos decir que en un servicio de anatomía patológica vemos biopsias, citología, ya sea básicamente exfoliativa, por descamación o por aspiración, por ejemplo, tienen un nódulo en el cuello porque es un ganglio y ustedes lo pinchan con una aguja y aspiran células. Y por supuesto dijimos que también hacemos autopsias o necropsias. Las autopsias continúan teniendo un rol muy importante, ¿no? Primero porque sirven a veces para determinar la causa de muerte cuando no la sabe, certifica el diagnóstico clínico, por supuesto es un medio de educación, tanto para estudiantes como para el mismo personal del equipo de salud, sirve para investigar y profundizar en las causas y mecanismos de una enfermedad, y es de muchísima utilidad. La tasa de autopsias disminuyó drásticamente en todo el mundo, en realidad hay distintos tipos de autopsias, no es lo mismo una muerte dudosa en la calle o en un asesinato, donde esa autopsia es una autopsia que va a ser una autopsia médico-legal, que se realiza en morgue judicial y con otro procedimiento. Las autopsias que se hacen en los hospitales, cuando la familia lo autoriza, son autopsias científicas. En resumen, biopsias, citologías y autopsias son los principales estudios que hacemos, el material llegaba, uno lo describía macroscópicamente, en este caso es una vesícula, lo medía, lo cortaba para estudiar a ver si tenía alguna particularidad, incluía los taquitos, un apéndice en este caso, fíjense cómo se ve en este apéndice, si ustedes se fijan el extremo que está a la derecha, todos esos tractos blanquecinos, uno los tiene que describir, porque eso es fibrina, básicamente cuando uno ve esto, uno dice, esto es una apendicitis aguda, igual por supuesto uno lo corta, entra a los tacos, dos o tres taquitos, para estudiarlo, una placenta lo mismo, miren esto porque generalmente no vemos, ustedes como estudiantes no ven muchas placentas, o no tienen la imagen mental de una placenta, la placenta generalmente se estudia, sobre todo en los partos prematuros, porque nos dicen muchas cosas, hay que entrar siempre tanto del cordón, de las membranas, cortarla para ver, fíjense esta zona blanquecina que vemos en esta loja, es un infarto, generalmente un signo de envejecimiento, todo sirve para interpretar, no es solamente poner el ojo en el microscopio, y saber qué es lo que estamos viendo, uno tiene que interpretar todo, en conjunto desde la macroscopía, la microscopía, los datos clínicos, todo, eso se deja fijando en formol, luego se procesa, la preparadora lo va a incluir para formar los tacos de parafina, los corta, los monta en los portaobjetos, los colorea, le coloca el cubreobjeto, y eso está listo para ser visto al microscopio. Bueno.